Bueno, hay una anécdota muy interesante que cuenta Félix de Ázara, que está con los charrúas, que va a ver a los charrúas y Artigas, que lo introduce, digamos, en el territorio de charrúas. Artigas vive más de 20 años con los charrúas, como un charrúba más. De hecho, es conocido como un cacique charrúba. Y a Félix de Ázara lo primero que le llama la atención es que en la comunidad de charrúas nadie manda, no tienen jefe. Entonces, ¿cómo funciona esta gente? Bueno, funcionan mediante asamblea, se juntan al atardecer, de vez en cuando, todos, varones y mujeres, o sea, ahí no había cuestiones de género, y deciden cuáles son las acciones que van a llevar adelante, sea para la caza, sea para la recolección, sea para la guerra, todos se deciden en asamblea. Y eso es el fundamento del poder. Solamente tienen jefe cuando hay alguna batalla importante y tienen que conducir militarmente. Si no, lo que rige al pueblo charrúba es la asamblea. Artigas va a tomar esto fuertemente y va a ser la base y el fundamento de su construcción política. Mi poder emana de vosotros, dice Artigas, y vuelve a vosotros cada vez que nos juntamos. Bien como una cuestión charrúba. Cuando él tiene que conducir militarmente la defensa de los territorios de la banda oriental y occidental, o sea, del Entre Ríos, él conduce militarmente. Pero cuando, digamos, hay que tomar decisiones de fondo, de fuste, es la asamblea. Y él cuando ingresa a la asamblea dice, mi poder emana de vosotros, ahora, ustedes deciden, después me lo vuelven a dar si quieren o no, ustedes. De hecho, un anexo también muy interesante de Artigas en relación a eso, que es cuando tienen que dejar, después de la traición de Buenos Aires, tienen que dejar el sitio de Montevideo, Artigas dice, yo no me puedo ir con todos ustedes, eran más de 20.000 personas. Y entonces la asamblea le dice, pero bueno, mandá, mandamos nosotros, así que vamos. Y Artigas tuvo que ir con el pueblo que llega hasta la lluvia. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque las dos concepciones que están en juego, volviendo a la lógica de la subjetividad, es decir, la concepción que promueve Buenos Aires en función justamente de la subjetividad occidental, es, digamos, la de organizar el Estado-Nación en función de las categorías de clase propias de la subjetividad occidental. Incluso las constituciones que empiezan a armarse, hablan de marquéses, de conde, de que obviamente los negros y el pueblo no puede votar, que cuando sea instruido tal vez lo haga, etc. Es una concepción claramente occidental que tiene por lógica diferencias de clases sociales y sostiene cuestiones de género diferenciadas. Mientras que justamente la propuesta de la matriz artiguista es que quién decide es el pueblo. ¿Y quién es el pueblo? El pueblo reunido. Y cuando el pueblo reunido decide defenderse es el pueblo en armas. Fíjense que es interesante esto para pensar en el aula, que cuando nosotros contamos el cruce de los Andes o contamos una infinidad de batallas que se han dado en nuestro territorio y que se han dado en nuestra América del Sur, quienes peleaban eran los negros, esclavos y los pobres. Y quienes mandaban eran los patricios, los generales, los coroneles que formaban parte. Ahora, ese pueblo negro, ese pueblo originario que iba, digamos, a las guerras, iba mandando, era mandatado por los generales o por, en este caso, Buenos Aires, en nuestro territorio y a defender los intereses del puerto de Buenos Aires. Mientras que lo que defendían las montoneras, es decir, ese pueblo en armas, era su propio espacio vital, su propio territorio, su bandera en términos de sus propios intereses. Es decir, era un pueblo empoderado en donde también es muy importante entender que ese pueblo que iba de gauchería, es decir, iba detrás del ganado buscando el cuero, el cebo, etcétera, etcétera, y iban en esos, digamos, en esos grandes movimientos nómades, iban mujeres, hombres, niños. Cuando hay que hacer la guerra, en esos ejércitos montoneras que van a defender, digamos, la Liga de los Pueblos Libres, los que van a la guerra son hombres, mujeres. Es decir, incluso la montonera tiene una lógica muy interesante de pelea, que es que pelean los matrimonios juntos o los hermanos juntos, porque si alguno cae puede ser, digamos, recogido y llevado. O sea, hasta hay una lógica familiar en ese pueblo en armas. Entonces, la idea de que todos somos responsables de defender el espacio en el que nos movemos, en el que nos sentimos, en el que nos definimos, en el que pensamos nuestra identidad, por ejemplo, los entrerrianos, es decir, todos los entrerrianos, en la lógica artiguista, estamos empoderados para tomar decisiones sobre nuestro destino y no hacernos cargo del destino que nos proponen otros.